Hoy me levanté temprano y el sol salió disipando todo lo que había pasado en la madrugada, en la noche, a veces está frío y el sol disipa todo. En esos horarios donde empezamos el día, mucha gente ora a Dios, mucha gente le pide a Dios, mucha gente quiere comenzar el día tratando de comunicarse con Dios, no sólo para pedirle, sino para poder también adorarlo, decirle cuánto lo ama. Y siempre hemos dicho que a Dios no le gustan tanto las palabras bonitas, le gustan las oraciones sinceras. Una mujer de muy pocos recursos económicos, era muy pobre, vivía en una humilde casa con su nieta, estaba muy enferma. Mientras leía esta historia pensaba cuánta gente que escucha los videos está igual. La niña empeoraba cada día, después de haber agotado todos los remedios de la abuela, esos que tiene siempre, con mucho dolor en el corazón decidió dejar sola a su nieta para ir a pie hasta la ciudad en busca de ayuda. Y como es en esos lugares, había un único hospital, un único hospital público de la región. Y le dijeron que los médicos no podían trasladarse hasta su casa y que ella tenía que traer a la niña para ser examinada. Imagínense, desesperada la abuela, por saber que su nieta no conseguiría siquiera levantarse de la cama, se retiró preocupada. Y al pasar por una iglesia decidió entrar. Allí habían algunas señoras que estaban arrodilladas, haciendo sus oraciones. Y ella también se arrodilló. Escuchó por algún momento las oraciones de aquellas mujeres y cuando tuvo oportunidad también alzó su voz y dijo Hola Dios, soy yo María. Fíjese, Señor, que mi nieta está muy enferma. Yo quisiera que usted fuese para allá a curarla. Por favor, Dios, anote la dirección. Las señoras se sorprendieron con esa oración y continuaron escuchándola. Y ella decía, Señor, es muy fácil solamente seguir el camino de las piedras y cuando pasa el río con un puente, usted entra en la segunda calle de tierra, pasa la tiendita, en mi casa es la última de esa callecita. Las otras señoras que estaban pendientes de la oración se esforzaban para no reírse. Y ella continuó, Mire, Dios, la puerta está cerrada, pero la llave está abajo del tapetito rojo de la entrada. Y cuando todos pensaron que ya había acabado, ella agregó, Ah, Señor, por favor, no se olvide de colocar la llave de nuevo abajo del tapetito rojo, si no, yo no voy a poder entrar a la casa. Muchas, muchas gracias. Después que María se fue, las demás señoras saltaron de carcajada y se quedaron murmurando lo deplorable que era ver que las personas no saben ni orar. Qué equivocadas que estaban. Cuando María llegó a su casa, no se pudo contener de tanta alegría al ver a la niña sentada en el piso jugando con sus muñecas. Ya estás de pie. Y la niña, mirándola cariñosamente, le contestó, Un médico estuvo aquí, abuelita. Me dio un beso en la frente y dijo que iba a mejorar. Él era tan hermoso, abuela, su ropa era tan blanca que parecía hasta que brillaba. Ah, y él te mandó decir que sí, fue fácil encontrar nuestra casa y que iba a dejar la llave debajo del tapecito rojo como tú se lo pediste. una historia que tiene tanto para aprender. Una historia que tiene tanto para poder no emplear tantas palabras bonitas, sino orar con el alma, con el corazón. Yo te invito ahí donde tú estás a poder orar juntos y decirle querido Dios, gracias por esa abuela que creyó. Gracias, querido Dios, porque tú le demostraste a ella que tú sí escuchas. Gracias por todas las abuelas en el mundo que están atravesando situaciones desesperantes y que de manera muy sencilla oran a ti, Señor. De hecho, queremos orar de esa manera. Hoy renunciamos a artilugios, a palabras rimbombantes. Hoy queremos derramar como agua nuestro corazón. Te pedimos perdón por a veces no entender eso. Oramos en el nombre poderosísimo del Señor Jesús. Amén. Hay historias que conmueven a veces. Por momentos me imaginaba a la abuelita desesperada, pero qué bueno que Dios siempre está ahí y nunca se olvida. Así de sencillo. Si este video te gustó, colócale like, suscríbete al canal Amigo de Dios y compártelo hoy mismo a tanta gente que lo necesita escuchar. Recuerda siempre que cada día, cada día que pasa, seremos muchísimos más. Nuestro WhatsApp más 598-97-10-22-77. y y y y y y y y Gracias.